¡Suscríbete al canal! Puntos para el Festival de los Universos Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, por supuesto Bien chicos, el evento es un evento de Dragon Ball Xenoverse 2 Little, ¿vale? Vais a poder jugarlo todos los que tengáis la versión corta y la versión final del Dragon Ball Xenoverse 2 Apetito mortal, ¿vale? Se llama, hay que derrotar al androide número 21 Y podemos conseguir mascotas TC, llaves de personalización de personaje, diseño Pero además si conseguimos 50.000 puntos, la ropa del androide, ¿vale? No hay nada especial que comentar aquí en este fantástico evento Salvo que vamos a intentar encontrar partida para jugarla Y así enseñaros un poquito cómo funciona la misión Que es algo que solemos hacer siempre en Dragon Ball Xenoverse 2 Estos días he estado un poquito resfriado, no he podido subir vídeo Pero tengo muchas cosas preparadas, tanto del Tenkaichi 4 como del Dragon Ball Xenoverse 2 Como de otras cositas de Dragon Ball que os van a gustar, ¿vale? Con lo cual entramos en la sala y yo creo que ya podemos darla preparado Y podemos jugar el evento que nos va a encantar Recuerdo que está el Festival de los Universos activo Y que el Festival de los Universos nos proporciona un montón de cositas nuevas Incluyendo la ropa de Con lo cual lo que tenéis que hacer es ir corriendo ¿Vale? Corriendo A seguir consiguiendo esa puntuación Del evento del Festival de los Universos Aquí siempre espero que la gente seleccione los personajes La ropa que he seleccionado Está muy bien Está mi personaje en modo bestia Lo único que faltan son las cejas Que las tengo un poco Mal, por así decirlo ¿Vale? Pero estáis viendo a mi personaje Que es espectacular La voy a dar ya y todo Mi personaje es espectacular Incluye el Ultra Instinto Está muy bien, ¿vale? Está muy, muy, pero que muy bien Y teníamos que hacer directo Pero no lo hemos hecho Y está feo, ¿vale? Está feo porque Tengo que llegar a los 37.000 puntos El aura de Super Saiyan No voy a poder conseguirla En esta fase del Torneo de los Universos Esta es la última semana No sé si se quedan 3 semanas más Porque hay un por 3 Pero bueno El Festival de los Universos Va bastante bien Va bastante bien Va bastante bien Derrota al Adorno de 21 A partido mortal Little Es una misión que Bueno, se puede hacer Bastante facilita, diría yo, ¿no? Bastante facilita, diría yo, ¿eh? Digo yo, ¿eh, gente? Vale Vamos a ver Vamos a recargar el kit Voy a transformarme en el Ultra Instinto Vale Voy a transformarme en el Ultra Instinto Claro, es que no tengo el modo bestia Ahora sí que le pega A Gohan-san Bueno, a Gohan-san no A mi personaje Ahora sí que le pegan las cejas Los ojos y todo, ¿eh? Vamos Tal vez tenga que personalizarlo Tal vez tenga que personalizarlo Digo yo, ¿eh? Probablemente, gente Lo tenga que personalizar Pero bueno, vamos a ir con el androide Que está bastante bien Está bastante fino A ver, es fácil esto, ¿eh? No es complicado, ¿no? No es bastante complicado El evento es facilito Lo podéis hacer todos el evento Está hecho para que lo hagáis En la versión gratuita De Xenoverse 2 Como en la versión De pago, ¿vale? Tienes que tener en cuenta Que Xenoverse 2 Se va a actualizar en PS5 ¿Vale? Y consolas de nueva generación Con lo cual, genial Vamos a cargar todo aquí No creo ni que quede top 1 Pero bueno Da igual Lo importante es jugar Lo importante es participar ¿No? Como aquel que dice Lo importante Dijo aquel Es participar Hacer cosas Hacer eventos Vale, todo para arriba Como veis Es bastante Sencillo Por así decirlo, ¿no? Bastante sencillito Vale Vamos allá Está chulo esto, ¿eh? 2 minutos 20 El androide No hace prácticamente nada Nosotros con el Ultra Instinto Estamos quitando bastante poder Y con el Rufido Gigantesco Hay que decirlo todo El Rufido Gigantesco También estamos haciendo cosas Interesantes Vale Pues vaya Nada Eso está finiquitadísimo Finiquitadísimo, gente Finiquitadísimo Vale 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 Nada Súper bien el evento No tiene mucha Trascendencia Cargamos todo el Ki Vale 28 segundos A lo mejor me da tiempo A utilizar Dos Puede ser Voy a hacer meditación A lo mejor A lo mejor puedo utilizar Dos O tres Rufitos Gigantescos No voy a quedar Ni top 1 Veréis Ni top 1 Vale El androide se enfada Está muy bien el androide 21 Es un personaje Es un personaje que diseñó Kira Toriyama Para el Fighter Z Creo recordar Estuvo muy Pero que muy bien Y bueno Aquí tenemos esto Completado Finiquitado Vamos Bueno 18 puntos Que no es tan mal Tenéis el combate cruzado Tenéis el combate cruzado Yo recomiendo que lo hagáis Recomiendo que lo hagáis Porque Tenéis el combate cruzado Y Quería hacer directo Pero no sé si mañana por la tarde Podré hacer algún directillo Los domingos por la tarde Suelo hacer directo De Dragon Ball Xenoverse 2 Estar con vosotros Hablar Hablar del Tenkaichi 4 De las cosas nuevas Que están pasando Y Yo creo que eso podría estar Bastante bien Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros Y activar la campanita Se ha quedado bloqueado esto Porque está esperando a otros jugadores Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Con más Dragon Ball Recuerda suscribirte Activar la campanita Canal secundario ¿Vale? Canal secundario Que tenéis en la descripción Donde subimos novedades Y noticias de videojuegos Esta semana he estado paradito Porque Como digo He estado resfriado Y no he podido subir mucha cosa Pero volvemos otra vez A la actividad Y espero que os haya gustado el vídeo Dale al botón de like Suscribiros Activar la campanita InstaGaming Para juegos muy baratos Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan La segunda La segunda Gracias por ver el video.